Gracias. Pues nuevamente, buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos. Secretaria, sea usted bienvenida, junto con todo el equipo de colaboradores que hoy la acompañan. También le doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras diputadas, miembros de la Comisión y también quienes no son miembros de la Comisión, pero que muestran interés siempre de estar en estas comparecencias que son importantes para que todas las conozcamos a través de la extensión de la glosa del informe que nos entregó la gobernadora Mara Lezama. Estamos el día de hoy aquí con motivo del análisis del segundo informe de gobierno sobre el Estado que guarda la administración pública en Quintana Roo con el fin de ampliar y precisar la información sobre las acciones y programas que han llevado a cabo el Poder Ejecutivo bajo la dirección de nuestra primer gobernadora Mara Lezama. La presencia de la Secretaria de Gobierno es fundamental en este espacio. Ya que nos permite abordar temas cruciales para el Estado de Quintana Roo, su experiencia y liderazgo son vitales para comprender mejor los retos que enfrentamos y las estrategias que se están implementando para superarlos. En el marco del nuevo Acuerdo para el Bienestar y el Desarrollo en Quintana Roo, se materializa un nuevo modelo de gobernanza que prioriza la transparencia y rendición de cuentas. Creemos firmemente que a través de la colaboración interinstitucional podemos construir un camino hacia un futuro de paz con justicia social y prosperidad compartida. Es cuanto.